Bien, piden eliminar los dos tercios para nombrar al procurador, al jefe de los fiscales. Vamos a hablar con Andrés Gil Domínguez, el exconstitucionalista, y además forma parte de este Consejo de Juristas que nombró el presidente. Andrés, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, Andrés. Bueno, a ver, el Consejo de Juristas ha determinado, o ha en realidad sugerido, porque esto es no vinculante, el pedido de eliminar los dos tercios para elegir al procurador. Vos no votaste a favor de esto, ¿no? Bueno, primero hay que aclarar que el Consejo Consultivo no tiene ninguna facultad dirimente de resolver absolutamente nada, como puede hacerlo el Congreso, como puede hacerlo la Corte Suprema a través de un número. Por eso no es que hay mayorías o minorías en términos de que uno gana, otro pierde, sino que todos los argumentos que se vierten tienen la misma intensidad o la misma naturaleza, y después el presidente elige sobre las distintas recomendaciones. Con respecto a este tema, una mayoría de seis le recomienda al presidente bajar la mayoría exigida o el número de senadores exigidos para designar al procurador y al defensor general, y bajarlo de dos tercios a una mayoría absoluta en la totalidad de dos miembros. Y el resto del Consejo, que no somos cinco, le recomendamos al presidente mantener los dos tercios, porque consideramos que el Ministerio Público es un órgano extrapoder, que tiene autonomía, tiene autarquía, y que como tal debe tener las máximas garantías para poder desempeñar sus funciones. Y que esta máxima garantía en este punto es mantener los dos tercios, tal cual hoy está regulado en la ley orgánica. Y Andrés, ¿se habló de la composición de la Corte Suprema, de la posibilidad de ampliar o de sugerir ampliarla? No se debatió porque no eran unos temas habilitados. En el decreto que nosotros nos otorga, nos constituye, nos otorga las facultades y nos indica los temas a tratar, la integración no era uno de los temas a ser tratados. No obstante, por eso no se le recomienda al presidente absolutamente nada en este tema. No obstante esto, en los fundamentos, algunos consejeros y consejeras, desde un punto de vista sistémico, han establecido que si se quieren intensificar ciertas variables de mejor funcionamiento, y si hay un acuerdo político, se podría discutir una ampliación de la Corte. Pero no hay ninguna recomendación como Consejo Consultivo del Presidente para ampliar la Corte. Pero sí se habló de la posibilidad de crear un tribunal inferior para que no lleguen tantos temas a la Corte. Sí, eso es una iniciativa que tuvo, si bien con matices, tuvo bastante consenso. La idea de crear un tribunal de sentencias, un tribunal federal de sentencias arbitrarias, que son la gran cantidad de casos que hoy le llega a la Corte, que la Corte no resuelve porque los rechaza aplicando una norma que le permite rechazar sin fundar. Y entonces de esta manera se genera un filtro razonable para que lleguen menos casos a la Corte. La Corte se dedica a los casos donde esté en juego la Constitución, los tratados sobre derechos humanos. Y los justiciables tendrían una respuesta de un tribunal que revisaría estas sentencias y diría si tiene razón o no, pero tendrían un fundamento en la decisión que se tome. Bien, Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta allí, Andrés Gil Domínguez. Y momento de las noticias del mundo de la mano de Juan Pizanotto.